¡Hola! ¿Cuál es tu nombre? Lita Peso ¡Guau! ¿Y ahora tienes cuántos años? Catorce Esta semana ha sido muy emocionante Porque mis profesores, mi coach Me estaba enseñando A cómo mejorar en mis presentaciones Más adelante Por ejemplo, el engolamiento de la voz Más actitud en el escenario Y mejorar más la respiración Yo voy a cantar El tema ¿Oye, qué canción vas a cantar ahora? Marinera de luces Olvidaste que yo, gaviota de luna Te estaba esperando Mi nombre es Isabel Pantoja Yo soy Isabel Pantoja Ese barco velero cargado de sueños cruzó la magía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentado en la orilla Ese barco velero cargado de sueños cruzó la magia Y me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Y me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Y me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentado en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu palero perdido en los mares Marado en la arena Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó tu palero perdido en los mares Marado en la arena Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde el aroma del mar Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando Olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando La bahía Ese barco valero cargado de sueños cruza En la bahía En la bahía El amor de la bahía Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo soy Lita Pésar El amor de la bahía